muy buenas amigos que tal bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una nueva rutina donde vamos a utilizar la minivan tienes este material pues entonces lo tienes todo vamos a trabajar brazos abdomen y piernas y solo con la goma te animas a hacerlo vamos a verlo y piernas y solo con la goma te animas y solo con la goma te animas a hacerlo y 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